Hola a todos y bienvenidos aquí estamos en un nuevo capítulo de minecraft estamos en material 4 y he actualizado el modpack a la versión 1.01 y han cambiado un montón de cosas por lo que estoy viendo han cambiado de sitio las quests de chemistry como veis aquí tenemos misiones nuevas vale tenemos misiones nuevas también aquí que son cluset crystals o soli barrio los teníamos pero estos lingotes tampoco los teníamos los intime aquí todo parece más o menos igual aunque he añadido todo esto que no tengo ni idea de cómo es vale parece que han arreglado el bug de que no podíamos cobrar la recompensa creo que era esta la que no podíamos cobrar aunque le he dado a completar y no han dado las rewardbacks creo que no sé si las había cobrado ya bueno el caso es que ya funciona eso y no tengo ya no tengo ninguna recompensa por cobrar vale más cosillas he investigado un poquillo la máquina de esta loca de los perros vamos a ver por aquí voy a desactivar un momento los sonidos de los perros porque son bastante coñazos vale entonces se ha abierto todo lo que hay por aquí de cables y podemos ver todo alrededor lo que hay y da bastante miedo y hay unos espagas de perros protegidos con obsidiana y también hay bastantes bichos hostiles además de los perros y por si fueran pocos los perros pero bueno yo creo que desde arriba podremos ir limpiando poco a poco lo que he hecho también ha sido meterme por aquí como veis esto está bastante guay vale he llegado aquí abajo y justo ahí en el centro hay un cofre no sé si se podrá ver desde aquí que tenía esta granada de aquí que se llama pomegranate no sé si es que está mal nombrada o bien que no se instalarán a la que necesitamos otra cosa que he visto es que todos estos son mdrys por si os fijáis y me he fijado en lo que contienen algo interesante vamos a ver vamos a enseñaros alguno si llegamos vale no quería hacer eso como veis contiene 64k extraje cells así que tenemos gratis un montón de 64 extraje cells vacías pero un montón porque si cada uno tiene 10 tenemos un montón básicamente así que podemos tener un montonazo de extraje gratis no nos tenemos que preocupar de craftear ahí abajo no sé lo que hay pero tiene muy mala pinta de hecho hay un cofre ahí abajo sí hay un cofre ahí abajo justo abajo del todo no sé lo que habrá pero necesitamos volar para poder hacer eso porque desde aquí abajo hombre puedo ir bajando poco a poco y currármelo pero vale lo que quería ver era si me puedo llevar un drive por lo menos vale y algunos más de estos como veis tenemos un montonazo vale pues voy a recoger unos cuantos los meteré en mis bolsas no sé que están hablando despacio las bolsas vale en esta no tengo espacio en esta tampoco en la bolsa esta sí vale pues nada voy a coger unos cuantos voy a coger algunos drives también no me pasaré mucho simplemente con un par de ellos más suficiente bueno pues nada espero esperéis un momentito y volvemos ahora mismo hasta ahora bueno ya estamos aquí de vuelta he cogido tres drives y todos los extrajes que tenían y seguimos subiendo por aquí vale como veis esto no lleva ningún peligro vale así que muy bien vamos a salir de aquí como digo no sé si esa lana no es la que buscamos o bien es que hay un bug en el mapa o había un bug en la anterior versión de momento voy a creer que no es la que buscamos luego una vez que explore todo esto bien y sepamos si a la ciencia cierta si es la que buscamos o no ya veremos que hacemos con ella vale lo segundo que voy a hacer va a ser poner más storage aquí porque tenemos lo que queramos de storage básicamente así que eso y esto ahí y donde tengo aquí a ver no os puedo girar en serio vale pues nada ponemos unos bloques y ya está aquí esta no se estaquea no sé por qué se tiene la misma idea exactamente vale esto aquí vale perfecto y aquí esto por ahí vale pues aquí ponemos los 64 castoraje vale están metidos aquí el resto a ver si veis he cogido más todavía he cogido un montón vamos a ver vale entonces esto por aquí bueno yo creo que con esto más que suficiente de aumento tenemos storage aquí como para aburrir eh podría cambiar todo el storage que tengo aquí a hacer los 64 castor para que aumentaremos un 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 de m que tampoco es muy difícil de craftear vale entonces lo que voy a hacer va a ser eh hacer alguna misión de las nuevas vamos a ver si podemos eh avanzar un poco vamos a ver lo primero que necesitamos latency space vale eh tenemos una visión nueva por aquí flusted crystals necesitamos una universal seed vale entonces vamos a ver universal seed como se hace universal seed tenemos algún groin refiner con smooth universals rojo universals no se puede conseguir o no se puede craftear, así que habría que conseguirlo ni idea de cómo se consigue pero tenemos otro crafteo que se hace con un aquarpotion dos bloques de redstone un aquarpotion, necesitamos un brewin stand brewin stand, colored cobblestone, blaze rod, si tenemos esto perfecto voy a ponerlo aquí mismo necesitamos aquarpotion creo que se hacía directamente con universal seed con aqua y si, aqua y netherwarf directamente entonces botellas tengo cuatro y tengo nether aquí vale, esto por aquí vamos a tener cuatro botellas de agua vamos a tener cuatro botellas de agua vamos a aquarpotion y que más necesitamos vale, necesitamos un aquarpotion dos bloques de redstone vale, pues vamos a ir crafteando dos bloques de redstone esto uno y dos vale y universal seed esto y esto vale, pues con un aquarpotion listo aquarpotion, aquí está muy bien y un aquarpotion dos universal seeds perfecto entonces tenemos otra misión completa y nos dan otro universal seed vale, y esto nos abre muchas más cosas vale, seed infuser esto debe ser de otro mod fusered cristal este mod no lo he usado en mi vida diamond soul sun si, creo que tenemos todo vale, seed infuser con un canvas con un marco con un lienzo en blanco hay infinitas posibilidades pero necesitamos un infuser para determinar que tipo de semilla vale, parece que tiene algo que ver con las semillas con semillas de cultivar esto nos da una reward bug vale y nos da dos, cinco reinforced y un resonante portable tank que esto nos viene bastante bien vamos a dejarlos por ahí esto lo quedo de momento y vamos a ver que más tenemos por aquí portables powered soil hay semillas recubiertas con magia como judías mágicas y tengo unas pocas de estas semillas fabulosas para avanzar en los tipos de terreno las semillas mágicas necesitan un terreno para crecer a la vez que para potenciarse vale powered soil como se hace el powered soil powered soil parece que también han quitado el mod de los de los porores vale esto es de consoles vale esto no es nada nada caro ni extravagante vamos powered soil parece que han quitado a 35 parece que han quitado el mod de los porores porores así que parece que ya no está más en el pack nos dan magic beans y powered soil vale pues aquí hay estas 5 magic beans que no se ven que ahora vale de momento eso por ahí farm manager estas semillas mágicas son aburridas ellas necesitan un resto de fluxes la única el único camino para hacerlas crecer con potencia es un farm manager semillas felices cultivos felices granjero feliz vale muy bien pues necesitamos un farm manager vamos allá farm manager que coño será esto ni idea de lo que estoy haciendo entonces esto por aquí y necesitamos un poco de esto así que hay un poco de cobble tengo aquí bastante lo metemos a nuestro mega horno por aquí 2 de cobble suficiente y con esto tenemos un farm manager vale perfecto con esto completamos otra quest y nos dan más soil una compresión cobble ni idea de lo que hace eso vale una reward creator muy bien eh más collectors y filtros vale eso por ahí esto lo vamos a dejar por ahí de momento aunque no sé si va a ser si servirá de algo o simplemente es un troleo que nos han hecho pero bueno lo averiguaremos entonces tenemos una básica reward backsheets vale vale parece que está demasiado lejos reward base creciendo de la tierra vale a ver como se hace básica reward backsheets en serio basic reward backsheets vale necesitamos un sheet infuser 10 reward backs y 10 reward backs básicas vale interesante necesito 10 reward backs básicas pues esto me lo podías haber dicho antes que he encontrado un montón por el suelo tendré que buscar más por todas las habitaciones y tal a ver si encuentro más básicas porque he completado casi todas las misiones que me daban reward más básicas a no ser que haya alguna que pueda repetir en algún sitio bueno me he matado más perro eso sí me he dado un 20 cuáduple con pesed cobblestone porque perros puedo matarlo los que quiera hay aquí perros que puedo falar Vale, se puede repetir 5 días y 5 horas, vale, y podría matar más bichos, pero no me dan recompensas básicas. Vale, y Grogon y Spatialio. Realmente pensé que esto venía de la tierra. Comprad cover seats, green seats, iron seats, Spatialio Port, 20 Spatialio Port, Spatialio Port, ni idea. Mio Port, Engineering, Mclass, esto parece bastante caro. Seguro que hay alguno en alguna de las cosas estas. Por ejemplo, esta máquina tiene que haber muchas cosas del M, así que no me voy a molestar en craftear esto de momento. Lo que sí puedo mirar es el Hammer Time, Crystal Hammer. Vamos a ver que lleva esto. Crystal Hammer. Crystal Hammer. Llevan Universal Seed y 2 Sticks. Esto es fácil, muy fácil de hecho. Crystal Hammer. Vale, y nos dan Rock Diamond Charm, Rock Gold Charm y Rock Emerald Charm. Vale, no sé para qué sirve, pero está todo en este mod de Fluxed Crystals. Vale, podemos hacer crecer galletas directamente. Triplet Compressed Cookie Seeds. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que esto se está volviendo bastante loco. Triplet Compressed Cookie Seed. Vale, necesitamos un Seed Infuser y 32 Triplet Compressed Cookies. Vale, ¿y qué nos dan como regalo? Pues venga, ya, directamente. ¿Cuánto necesitamos? 32 Triplet Compressed Cookies. Vale. Vale, triple. Esto sería 9 y 9, 18. Y 9, vale. Vale. 40. Perfecto. Entonces tenemos aquí el Seed Infuser. Necesitamos una semilla básica, ¿no? Universal Seed. A ver si nos queda una, si no crafteamos. Universal Seed. Sí, nos queda una. Perfecto. Y esto supongo que necesite potencia o algo. En principio no. Vale. Vale, esto por aquí. Universal Seed, ¿no? Tier 1. Growth, 2400 ticks. No sé cómo funciona esto. Esto dice que es Universal Seed. Vale. Me parece que va a haber que craftearse otra. Así que no hay problema. Vale. Hacemos esto. 1, 2. Hacemos esto. Aquí y aquí. Vale. Y voy a necesitar alguna semilla más. Porque creo que se me ha acabado. Así que creo que se me acabaron. Así que vamos a ver por aquí. A nuestro viejo cultivo. Vale. Entonces, Pumpkin Seed. Esta la quité sin querer. Ahí. Vale. Y... Semillas. Aquí están. Vamos a replantar esto. Vale. No hay esto por aquí. Vale. Y tenemos 15 semillas de sobra. Muy bien. Pues venga. A ver si tenemos ya la Acuar Potion. Perfecto. Vale. 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 Entonces, Acuar Potion. Semillas. Vale. Esto. Y esto. Universal Seeds. Perfecto. Vale. 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 Está consumiendo las cookies. Así que se supone que está infusionándolo. Debería tener alguna barrita o algo que indique que está haciendo algo. Porque eso de que... Consumo mis cookies. Así porque sí. No me mola un pijo. Vale. A ver. Venga. Vale. Ya está llegando a las cookies que necesita. Ahí está. Triplet Compressed Cookie. Vale. Y esto por aquí. Vamos a guardar nuestras cookies. Por ahí. Y esto nos da una Sestuple Compressed Cookie. Vale. Perfecto. De hecho, tenemos tres Sestuple Compressed Cookies. Vale. Compressed Cookie Ingredients. Compressed Zero Mine Seeds. Vale. Pues el Zero Mine... Creo que sí que lo teníamos. Tenemos Zero Mine Seeds. Vale. Vale. Tenemos un Universal Seed. Y 32 Zero Mine. Vamos a ver cuánto Zero Mine tengo. Zero Mine. Tengo uno. Esto de dónde lo sacamos. Zero Mine. Zero Mine. Podemos sacarlo de Cocoa Bean. Uno por cada uno. Uno de galletas. Con pocas posibilidades, pero... De galletas vale. Testic Light. O de Universal Matter. Podemos elegir. Yo creo que me la voy a jugar con unas galletas. A ver. Vamos a ver. Por aquí... Tengo cookies. Y con preset cookies. Entonces... Esto... Vamos a sacar... Un stack. Improximadamente. De galletas. Y vamos a ver qué sale. Celulosa. ¿Dos cc de bromine? En serio. Uff. Pues... No. Es demasiado caro. No me hace la pena gastar tanta cookie. Entonces, tengo Cocoa, no tengo Cocoa Beans, nos podemos craftear y podemos hacer una granja, pero lo mejor será hacer un nivel, lo mejor será hacer con Project Zebromine, es un stack de Zebromine, vale, Condensed Matter, esto será lo mejor, son 40 de Zebromine cada uno, y esto es fácil de hacer, son 125, vale, pues dar un momentito que busco los materiales y nos ponemos a hacer Zebromine a saco, venga, hasta ahora, bueno, ya estamos aquí de vuelta, creo que he encontrado una receta que nos puede ser bastante barata, que es plomo, hierro, dos stacks de oxígeno, y... eso voy a dejarlo por ahí, y hidrógeno, vale, esto nos puede salir bastante barato, y sería un stack, vamos a mirar un momento el reactor, a ver cómo va, a ver, esto está casi vacío, en serio, vale, pues necesito darle potencia, porque voy a usar a saco nuestro Chemical Lab, así que, vamos a ver, entonces, voy a dejar aquí esto, esto, las Water Bottles, el Powered Sale, voy a meterlo aquí, vale, entonces, tengo, y el Orion, vamos a llevar un par de stacks, y el Orion, al reactor, a ver, esto por aquí, y esto, vale, vamos a echarle leña a nuestro reactor, esto por ahí, y esto por ahí, perfecto, vale, a full, 12.000 RF, perfecto, comida, vale, me encontré Plutonio en nuestro ME, que es, ahora es radiactivo, y hace daño, por fin, me han escuchado de los otros Capis, que han puesto que haga daño, perfecto, muy bien, entonces, esto está en Frecuencia 1, así que esto debe estar recibiendo potencia, tenemos aquí, manganeso, perfecto, pues vamos a empezar mezclando oxígeno con oxígeno, esto nos da sulfuro, que son 16, vale, entonces, vamos a mezclar sulfuro con hidrógeno, que son clorine, que son 17, perfecto, entonces, vamos a esperar, vamos a hacer los dos compuestos pesados primero, que sería hierro y clorine, y nos falta potencia, en serio, Frecuencia 1, pueden recibir potencia, si, bueno, esto es Tectenium, que es altamente radiactivo, no hace daño, vale, no pasa nada, perfecto, bueno, está recibiendo potencia, bueno, parece que es radiactivo, pero tarda 4 horas en desvanecerse, así que no es ningún problema, y como veis, esto lleva un montón de potencia, así que, luego tenemos que combinar el Tectenium, que son 43, con el plomo, que son 82, y son 125, que, casualmente, 125 es lo mismo que Condensed Matter, cada una son 40 Zebromain, así que, con esto haremos un montón de Zebromain, bueno, vale, pues, nada, dar un momentito que combine todo esto, y volvemos en un momentito, hasta ahora, bueno, mientras esto se va haciendo, yo creo que podemos aprovechar algunas resonantes en el Excel que nos habían dado llenas, tenemos 14, así que, podemos llevarnos alguna, como todas las que nos pueda llevarme, en el inventario, las ponemos allí, y le damos caña a nuestro, a nuestro, eh, ChenLab, vale, entonces, aquí, ChenLab, perfecto, vamos hacia arriba, muy bien, pues, venga, aquí mismo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vale, vale, a ver, esto está dando potencia, no, pues, a ver, esto sí, ahora sí, perfecto, esto no está dando potencia tampoco, por detrás creo que sería este, sí, vale, muy bien, pues, por aquí, por aquí, vale, este también, por ahí, más potencia, más potencia, y más potencia, vale, entonces, con esto, debería ser capaz de hacer, eh, tectenium muy rápido, entonces, tectenium y plomo, condensate matter, perfecto, muy bien, como he dicho, necesitamos 500.000 RF, 5.000.000 RF, para hacer cada uno de condensate matter, y nuestras, eh, sales bajarán super, super rápido, pero bueno, estamos dándole un montón de RF, estos son 10.000 RF por tick, cada una de ellas, tenemos 8 metidas, más los 12.000 del reactor, yo creo que tenemos suficiente potencial para hacer esto, vamos, eh, entonces, vamos a esperar a que se haga esto, que son 24, y dejaré haciéndose más, jajajaja, podría ir a por más razón, para hacerlo más rápido, pero bueno, con que se descarguen estas, suficiente de momento, muy bien, pues, 30 de ceobromain cada una, así que tenemos un montón, jajajaja, vale, pues nada, paro el vídeo por aquí un momentito, y volvemos ahora mismo, hasta ahora, bueno, ya estamos aquí, de vuelta, como veis, ya tengo 56 de condensate matter creadas, nuestras resuelas energizales ya están temblando, las 8, así que, perfecto, y nuestro reactor, pues, está haciendo lo suyo, lo que puede, vamos allá, con 12.000 RF, que no son pocas, pero, cuando nos metemos a la Chemical Fusion Chamber, siempre es poco, vale, entonces, yo creo que con esto es suficiente, vamos a nuestro, eh, observatorio, que creo que está, ¿no puede observatorio desde aquí? o sí, eh, aquí, vale, perfecto, muy bien, entonces, estábamos haciendo la Compressor Zebromain Sheet, si os acordáis, que, eh, estaba por aquí, Compressor Zebromain Sheet, por lo que necesitamos Compressor Zebromain, necesitamos 32 stacks de Zebromain, vale, 32 stacks de Zebromain, diréis vosotros, es mucho, no es mucho, porque aquí tenemos Zebromain, al ataque, vale, entonces, Zebromain, 115, vale, y esto, vale, ¿cómo se hacía el Compressor Zebromain? habría que hacerlo, eh, en nuestra Chemical, no sé cuántos, ¿no? Zebromain, Compressor Zebromain, doble Compressor Zebromain, sí, hay que hacerlo en nuestra Chemical Synthesis Machine, vale, entonces ya tenemos 6 stacks, eh, entonces, esto por aquí, mira, le han puesto más espacio a la Synthesis Machine, uff, qué bien, eso sí que ha estado, eso ha sido un acierto, porque se ha quedado muy corta, Zebromain, vale, eh, no sé qué tarde veremos, pero bueno, llevará un rato craftear todo esto, ¿no puedo meterlos con Shift? vaya mierda, vale, perfecto, entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de Compressor Zebromain, vale, también nos quedan aquí 28 de U-Matter, bueno, U-Matter o como quieras llamarlo, Zebromain, vale, he cogido plomo, he cogido de todo, Zebromain, Zebromain, no funciona ni de abajo el Zebromain, en serio, el ShiftClick, vamos, no sé por qué he cogido tanto plomo, vale, Zebromain, vale, ya tenemos 11 stacks de Zebromain, de Compressor Zebromain, esto por adentro, Zebromain, vale, yo creo que vamos a tener suficiente, si no hago más, más Condensed Matter, no hay ningún problema, eso por aquí, vale, pues dejarme aquí, craftear de Compressor Zebromain un momentito, y volvemos, hasta ahora, vale, ya tenemos 29, así que nos faltan 3 stacks, 1, 2 y 3, y como veis nos sobran 500 de Zebromain, vale, entonces esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, 1, 2 y 3, 32 de Compressor Zebromain, que creo que era lo que necesitábamos, 32, sí, vale, entonces vamos aquí a nuestro Seed Infuser, necesitamos una Universal Seed, y 32 de Compressor Zebromain, Infuser, vale, esto es bastante caro, pero como veis, no, no es ningún problema, ya que tenemos bastante producción de energía, y no tenemos ningún problema de materiales, así que, con esto, tendremos lista otra quest, y llevamos 33 minutillos, así que, completamos la quest, y damos el capi por finalizado, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, Compressor Zebromain, si, completamos la quest, que nos dan 4, 4, 4, 4 duples, y 3 Compressor Zebromain Seeds más, así que, ya tenemos 4, crecen 7400 tics de tier 1, igual se puede modificar, no lo sé, no tengo que entrar un poco de cómo funciona mejor este mod, y las 4 duples compresor, esto, 4 compresor. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el capi, ya sabéis comentar, me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo capítulo, antes del próximo capi, supongo que intenté explorar un poco por arriba todo esto que hay por aquí, a ver si encuentro la lana que buscamos, intentaré abrirme camino por aquí arriba, porque aquí es bastante peligroso, sobre todo por los perros, tengo que ir quitando spawners de perros, todo cuanto pueda, porque es bastante complicado, la verdad, abrirse camino, si te vienen 200 perros, ahora mismo no sé por qué no hay tantos, me parece que después de la colección salían menos perros de los que, ah no, mira, aquí están, aquí están todos, aquí como locos, de hecho, si os acordáis en el capítulo anterior, eh, se me ha bajado los FPS y todo con los perros, pero vamos, ah mira, aquí están bajando ya, perfecto, pues perfecto, no, bastante jodido, la verdad, porque en el cap anterior acabé de grabarlo, y con todos los perros se me fue bastante difícil salirme, bueno, pues nada, espero que os haya gustado el capi, y sabéis comentar, me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego.